Bueno, yo quiero... Nacho, ¿qué vas a hacer? Me doy la mamá, ¿eh? No, me vas a salir. ¡Mira! ¡Mira! ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¡Bien! ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste algo? No, yo no escuché porque yo no escucho nada. Ah, no escuchas un carajo. Vamos a poderlo escuchar. ¿Están pasando bien? ¡Bien! Bueno, ahora voy a hacer un tema de los que me gusta a mí para... Vamos al quilombo, ¿ok? ¿Tienen ganas? Olvidémonos del protocolo de la vestida de la escuela de detrás. Vamos al quilombo, ¿lo siento? Poronga. Totalmente. Poronga, sí. ¡Pira un fuerte paso para estas vivas, estas diosas, acá, que son... ¡Todo! ¡Son increíbles! ¿Cómo se siente? Yo le mando a los champagas si hubiera su barril con peluca. ¿Cuánto? 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 Alguien, decimos, por qué tal? ¡Más firme, acá abajo! ¡Esa! ... ¡No hay mí, acá abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!